Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming To Be Free y hoy estamos en... ¡Sí! Heroes of Might and Magic 6, estamos en la tercera campaña, en el segundo mapa Y nada, seguimos avanzando para quitar este castillo y que no tenga más héroes Y ya, pues ya iremos a por estos, tranquilamente, tampoco me preocupa mucho Y nada, vamos a ver qué conseguimos Vamos abajo rápidamente ¿Qué es lo que necesito? Sigue, sigue Porque hay que llegar cuanto antes aquí Y ya me parece que es el último castillo que tienen Y si lo conquistamos Vale, aunque tengan más cositas, pues tendremos el control de todo Vale, vamos a ver Ahí estamos Oh, no lo tengo Uy, por cierto, no he construido antes Bueno, ahora sí Este castillo Ahí está Vamos a ver, vamos a pasar turno Y hombre, significante Insignificante, significante Es que, la verdad, con todo lo que llevo Todo me parece insignificante Tengo un poder Tengo un poder que no veáis Vale Primero Estos que están apartados Esperamos al final de turno Esperamos al final de turno Este me pega Estaba claro que me iba a pegar Esperamos al final de turno Tú, desde aquí Si disparas a este Solamente le das a este Pero lo matamos Ahí estamos Uno menos Estos 51 Van a matar a Bueno, van a atacar a estos Perfecto Nada Esperamos al final de turno Al que hacen Van a avanzar Ahí está tu muerte Chaval No lo sabes Pero yo sí Ahí va Bueno, como no Atacan al mismo Bueno Atacaban al mismo Vale, tú también te defiendes Tú Vas a acabar con este Ahí estamos Te defiendes A ver si se mueve o no Oh, se ha movido Y me quita 5 Maldita sea Vale, pues Porque me haya quitado 5 No me preocupa Porque lo puedo recuperar Vale Y tú Te defiendes Hecho esto Mato a esos Vale Ahora el otro me cae encima Quita 4 Pues nada Aquí Aquí Entonces hasta final de turno Que se mueva este No me llega aquí Y ya yo Ahí estamos Tú vas a curar Estos 5 me dan igual Pero estos 7 no Ahí estamos Tú te defiendes Este se mueve Y no puede atacar Dime que no Dime que no Y tú te lo cargas Ahí Bien Sante hemos perdido 5 campeones Bueno Hemos bajado de los 300 Bueno Tampoco es tan grave Digo yo Vale Perfecto Y ahora vamos a Por el castillo Que esto sí que es Importante Creo que será el castillo El máximo que tienen Y ahora sí Sería control total Sante nos faltaría matar A los no muertos Pero bueno Hay que explorar Todo el mapa Para ver Donde están las cosas Interesantes Quedaros donde salen Los objetos Muy importantes Porque siempre Nos pueden servir O donde haya Cosas interesantes Vale Esperamos al final de turno Tú también Vale Estaba claro Que le iba a atacar a este Tú Ataca a este Y te lo cargas Estos 27 Van a salir volando Estaba claro Tú te defiendes Tú también No va a salir nadie Lo tengo más que claro Ahí Vosotros poneros en medio Todos ahí pegaditos Ay Qué lástima No sé por dónde Por dónde meter el grifo Yo creo que por el caminito central Y me cargo a los grifos A estos y a estos Que estaría muy bien Vale Me defiendo Sí Creo que va a ser lo mejor Eh Defiéndete No pues Ahora está claro Me voy a cargar a estos cuatro O sea Me voy a plantar aquí Y me voy a cargar a esos cuatro Pero de una manera De estas que dice Chaval No sabes dónde están Fijaos Pasada mortal Así de claro Pasada mortal Vaya tela Vale pues Seguimos 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 Vamos a hacer que estos Guaran un poquitín más Van a esperarse Todos Aunque se Como haga esto Nada Espérate Porque quiero Recomprar los grifos Ahora me atacará Cierto uno Nada más Vale Tú defiendete Tú cura este Son cuatro Nada más Bueno Había perdido tres Nada más Tampoco eran muchos Vale Nada Defiendete Cuando tengan disparo Los dos Va a ser algo Muy épico No 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 tienen disparo Los dos Lo dudo Pero Estos 25 mueren así El campeón Se va a cargar Para estos 115 Ahí estamos Y Se finí Último castillo mío Creo que sí Solamente quedan los no muertos Que están por ahí Por las profundidades Y ya Bueno George Ya sabéis quién es George Lady Ivana Os habéis revelado Tan solo por espíritu de aventura Ah Vale Vamos a salvarlo Aunque aprecio vuestro espíritu libre y valor No hay lugar en mi ducado Para una mujer sin más dios Que ella misma Tenéis una semana Para abandonar el ducado Para siempre Ole El tiempo de la diplomacia pasó Debes romper algunos huesos Si no se arrodillan ante tu título Al menos asegúrate De que no puedan oponerse No son mis enemigos Son mis varones Bueno Del guardián Y tengo las botas Con dos Más uno de vida Todos Bueno Vale Perfecto Ya estamos aquí Vamos a empezar a construir también Mira Tienen campeones Genial Ya me falta el otro castillo No Este no Este Vale Que ya lo tenemos Casi todo construido Bueno Voy a ir mejorando las cosas Vale Perfecto Y ahora yo Eh Que puedo hacer Hombre Ya he derrotado a todos Me interesa Recuperar lo que es mío Vale No A ver Vente por aquí Tío Vente por aquí Ya de paso Visitas esto Vale Y ahora Iremos a recuperarlo Por cierto Castillo Que voy a visitar Cuanto antes Va a ser este Y que voy a hacer en este Básicamente Resucitar los 5 Que había perdido Ahí estamos Bien Perfecto Nada Pasamos turno Ahora Ahora Nos queda un rival Y vamos a intentar Recuperar Todos los artefactos Y todos los cofres Esa va a ser la misión Antes de ir A por los negromantes Eh Que vamos a tardar bastante Si Pero podemos ver Como nos podemos equipar Para El próximo Mapo Es muy importante Claro Pensar que todos Que son los objetos De sed Se mantienen Entendéis No Mantenerse Es muy importante Si los tenemos Eh Vamos a por estos 22 Vale Eh Tú Espérate al final de turno Por si acaso Aquí Tú espérate Tú Vamos a ver Si podemos Disparar a dos No Vamos a matar A estos 19 Así de claro Ahí Uno menos Son los que más vida Tenían Bueno Van a atacar a este Que curaré En el próximo turno Bueno Ahí Si no tienen a nadie Vale Esos 49 Se defienden ahí Y esos 51 ¿Qué hacen? Se acercan Voy a matar a este Ahora veréis Por qué Porque los voladores Se van a acercar Uy Mi garganta Y este va a saltar En el próximo turno salta Y entonces ya Lo podré atacar Me quedan 67 Me van a quitar uno Mínimo Vale Estamos Y Otro por aquí Vale Ahora ya me he quitado uno Vamos a ver ahora Qué podemos hacer Tu espera Tu espera Tu espera A ver Este Dime que a estos dos Les puede matar Directamente Perfecto Y como quede uno Nada Te vas a esperar A final de turno Porque quiero Salvar El que me queda Ahí estamos El plifo que había perdido Vamos a recuperarlo Perfecto Defiéndete Este va a salir No Ni siquiera sale Pero sí que va a morir Ahí estamos Genial 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 Oye pues Perfecto Batalla fácil Sencilla Recuperamos esto Que nos hacía falta Bueno la verdad Es que no nos hacía Mucha falta Y desde aquí No tengo hechizo Para lanzar nada Pues bueno Iremos Acercándonos aquí Vamos a dejar Que vaya pasando El tiempo Vamos a ir Aquí primero Pasamos turno Una semanita más Ya no he construido Otra vez me ha pasado lo mismo Bueno ahora sí que vamos a construir Vale Tú Esto Está Más que cantado Y tú Vas a construir El Vas a mejorar a este Ahí estamos Perfecto Pasamos Bueno Hacemos que Adelante nuestro personaje Ahí estamos Pasamos turno Ahí Vamos para allá No llega por poco Ay que lástima Tú vas a construir El Mercado avanzado Parece que es Paso adelante Ahí estamos Y tú Vas a mejorar A este Perfecto Perfecto Aquí puedo contratar Un montón de cosas ¿No? Porque hacía Un montón Que no Pillamos gente Ole Merudo Al será Que llevo Vamos Lo tengo Casi todo ganado Eso ya lo tenemos Muy claro Vale Entonces Vamos a seguir Construyendo Esto vas a construir Esto no Esto era El de la Virgía Sí Aunque ya no Lo estoy utilizando No me hace falta Ya no me hace falta Para nada Tú vas a hacer El mercado Ahí estamos Y pasamos turno No Esto ahora es Muy rápido Muy random La verdad Vamos a por el último Escollo Que tenemos Ahí Esto ya es El acabose Para ellos Vamos a ver Aquí hay 22 Me preocupan Estos 84 Así de claro ¿Eh? Me los puedo cargar De No Voy a atacarle así Porque para ataque uno No va a pasar nada Vale Esto es para atrás Final de turno También No ataca a esos dos Y con este En serio Pues nada Pues nada Me voy a cargar A este Ahí Estamos No Así de claro ¿Por qué? Porque este No va a tirar nada Así de claro Esperamos A final de turno Tú también Mal encima Voy a atacar Por aquí En medio Como ya sabéis Vale Nada Defiéndete Defiéndete A ver Este que hace Este se defiende Este se va por aquí Ahí va Me va a quitar Alguno Ah no Porque Ataco yo primero Genial Vale Este aquí Tú Si haces esto No Pero si haces No Mejor esto Mejor esto Vamos a ver Que tal Tú nada Tú Cuídate aquí Quedan ahí 31 Bueno Estos son los que Me preocupan Ahora mismo Vale 5 o 5 Así Tú esperate A final de turno Yo me los cargo Ahí encima Me alejo De este Para que no me ataque Posicionarse Es muy importante En este juego Tenerlo en cuenta Mira Si me puedo alejar Más Me alejo Más Ahí estamos Y Ya está O sea No me des más Movimiento Y estos 31 Es verdad Que mueren así O sea Me tocaba a mí Antes Perfecto Si señor Sin perder Una unidad Vale Recobramos ese castillo Genial Y bueno Yo creo que Lo suyo sería Empezar a Descubrir todo esto Todo lo que hay por aquí Por aquí no Vale Entonces Esta pota Ya sabemos Todo lo que es No sé Si había por aquí Cofres Cofres Había que recogerlos Por si acaso No sale algo interesante Vale Entonces Empezamos 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 Yo empezaría por este Este también El sagrario Para este cofre Y aquí había Emblema de coraje Bueno Aquí no me hace falta Vamos a ir a por este De abajo Y bueno No hay que construir Hay que construir Vamos a ver ¿Qué construimos aquí? Ya cuando tengamos Todo construido Ni me lo voy a creer Vale Y aquí ¿Qué falta por construir? Nada La última cosa Voy a construir ya Esto hacía que No A mí me gustaba Esto Que era Sí, sí, sí Sí que puedo resucitar No tengo a nadie Para resucitar No Perfecto Pues nada Pasamos turno Seguimos avanzando Vamos a ir a por esos Vale Construcción O sea Me queda ya Por construir en este Genial Este O sea Tengo que construir Dos cosas O sea Aún más genial Vale Perfecto Vamos a por estos Si huyen No voy a atacarles Aceptar Si se unen Me los voy a quedar Nada Si antes me dan oro Me voy a ir aquí Para mejorarlos Y comprar alguna unidad Como no Vale Y ya lo tengo Todo construido No me hace falta nada Fuá Ahora sí que tengo yo Un ejército Tengo un ejército Que no veas Vamos a ver A ti te mejoro Venga ya Y no tengo nada Que comprar Pues nada Ya me pasaré por otros Vamos a ir a por estos Eh no Atacar Claro Necesito saber Emblema de coraje A ver qué es Bueno yo creo que no hacía falta Pero por si acaso Vale espérate Tú también Tú también Tú no vas a poder Darle a los dos Ni loco Vale te cargas a 52 67 58 65 Me voy a asegurar La muerte Ahí estamos Perfecto Ese ataca a este Vale Esta locura Vale Y se pone a defender Tú también Que que va a avanzar Es este Por si acaso Hombre si se lo carga ya Creo que no explota Esperemos Que no lo explota Ay guau Sigues brotando Ja 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 Ay Bueno ahora Recupero esos 6 Vale emblema de coraje Que Nada era Mascota de liderazgo Era una tontería Vamos a por estos A ver qué hay en ese cofre Y en este No en este no lo voy a recuperar Lo voy a recuperar Porque el siguiente Que voy a pasar Va a ser este Lo voy a recuperar Aquí Ahí estamos Es que le he dicho Que si Hombre Por oro no va a ser Es que me sobra Sabes Y el oro me sobra Vale Perfecto Tengo todo construido Si no Si perfecto Pues nada Pues seguimos avanzando Nada Vamos a por ellos Te puedes unir Dejarlos No voy a No quiero pelearme con ellos Nada 1440 No me dan nada Aquí Estas botas No 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 sirven de mucho Esas tampoco Vale Hay que revisar Todo muy bien A ver si me dejo alguno Nada por aquí Nada por allí Por aquí No hay nada No parece que no Vale Pues entonces Ya sí que pasamos A Espera 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 ¿Y aquí qué hay? Bolsa de oro Interminable No Vale Entonces Por aquí Hemos dicho Vamos a ir a por este Vale Y ya Como veis Es que dejo el oro Y todo Lo dejo todo Porque ya no me hace Ni falta Espero Pero quiero explorarlo todo Por si hay alguna cosita Interesante Que llevarse Para el siguiente mapa La verdad es que me estoy preparando Para el siguiente mapa Esto El nivel fácil Bueno No creo que hiciese mucha falta Pero el nivel difícil Está muy bien Vale Vamos a ver Vamos a matar a este Nos van a matar unos cuantos Esto hay que decirlo Fijaos Está claro Que voy a tener que curar Los grifos Eh Tú Ataca A este Tú Adelántate Ahora No se lo carga Vale Este Pura cinco Cinco Cuatro Nada Maldita sea Cuatro Y cinco Y cinco Y ya nada Voy a currar estos cuatro No sabía que Estando volando No podía Pues nada Eh Tú Deféndete Tú también Maldita sea Y se lo ha cargado Se lo ha cargado Pero Le sobra Vale Y he recuperado Los que Justamente Puedo Resucitar ¿No? Qué listo Que soy Qué listo Que soy Vale He dicho Esto Voy a ir Para acá Bueno Por aquí Vale Pasamos Turno Vamos a ver Qué hay Ahí Un escudo De león Atacar Tampoco Me preocupan Mucho Esos Ya te lo digo Yo A ver Vamos a atacar A estos Que tienen Menos Trata Final de turno Tú también Tú también Tú también Tú también Tú también Que se muevan Ellos Primero Así Se ponen Uno al lado De los otros Que lo van a sufrir Parece ser que sí No sé Lo que acaban de hacer Vale Primero que voy a hacer esto Zaga Eh No Tú Espérate Tú vas a hacer Ahora esto Y tú vas a atacar Al que más tiene No te puede defender Ahí estamos 250 276 Zas Y Se define Ole Qué bueno Oye Que Habían Mil Habían Mil No es por Nada Pero Habían Mil 1.157 Sin perder Ninguna Tlopa A ver Qué da El escudo De león No sé Lo que da Hombre Hombre Es un artefacto Mayor Y es del Guardián Perfecto Vamos a tirar Para abajo A ver Qué hay Aquí hay Aquí hay El castellito Y todo No lo han conquistado Vale Pasamos Lo voy a conquistar No lo sabía No lo sabía Fijaos ¿Veis cómo ha estado Bien venir aquí? Teníamos Otro castellito Para hacernos más fuertes En algún momento Esto Puedes Venir Muy bien Los que hay No me preocupan mucho Porque no hay tiradores Ni glifos Vale Voy a esperar a la final de turno Tú también Tú también Tú también Tú Si le das A2 Sí Son los que más Me importan Ahora mismo Ahí estamos Oh No se lo carga Bueno Bueno Vale Defiéndete Tú también Tú también Tú vas a hacer Este ataque Lo vas a hacer Para esto Para cargarte Al de 89 Y tú Defiéndete Vamos a ver Y Zasca Presente queda uno Yo me Yo te digo Que Con mi Ballester ¿Es ballestero o no? O es aitero Siempre tengo la Duda Ballestero Eso Vale Nada 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 Por si acaso Oh No se lo carga Epic File Vale Lo voy a reducir Así Con mi 395 Yo creo que Me cargo 37 Como está mandado Y más con el poder Físico que tengo Zasca Ala A tu pueblo Genial Vale Hemos conquistado Ya esto Perfecto Más topitas Al día Y aquí hay minas Aquí hay un arcángel Y eso parece Muy importante Ahí hay cosas Muy importantes 325 Vale Creo que son Magias asumibles Si están juntitos Mejor Bueno Hay dos Estos son los primeros En morir No No tengo la duda Cruzado el sol Genete el sol Ah claro Es verdad Que yo no los tengo Mejorados Vale Si Son los primeros En morir Vamos a esperar A final de turno A ver si Se ponen los dos Cerquitas Olé Vale Defiéndete Tú se atacas No Defiéndete En serio No le da A los dos Pues nada Voy a debilitar Para este Tú no te lo cargas Ni haciendo así Ni haciendo así Vale Pues defiéndete Sí ¿Por qué? Porque haciendo con esto Que no me Devuelven el ataque Vale Bueno Puedo debilitarlo así También Porque tampoco me devuelve El ataque Y ya los tengo debilitados Para después Atacarle con otra cosa Y matarlo Ahí estamos Matarlo directamente Así de claro Genial Genial Y tengo ganas de ver Esa mina de cristal No me importa mucho Pero lo otro Puede ser No sé Tiene pinta De ser algo importante Rechazarlo No lo voy a No los quiero ahora Pues nada Vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Y como siempre Gaming to be free Jueguemos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compártelo con toda la gente Añadelo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Redondación O crítica Siempre es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós